Hola compañeros, les voy a mostrar el uso básico de nuestra consulta de becas actualizada. Vamos a tener un acceso directo al escritorio. Esto está en red, en la misma carpeta inclusive en la que estaba el SIGA, o sea que es una carpeta de servidores de Andec, donde va a estar en línea permanentemente. Al abrir, uno abre directamente el formulario de consulta, y tiene una sola parte para editar, que es donde uno hace la búsqueda del personal. Esto está actualizado ahora mismo a febrero de 2023, y como ahora este sistema da nuestro control, podemos actualizar siempre también los datos del personal. Ahora voy a buscar por apellido a un personal, y al hacer clic, me trae sus datos básicos, que me pueden servir para el análisis de la beca, como ser el cargo, el plano, la dependencia, la función, fecha de ingreso para determinar la antigüedad, fecha de nacimiento para la edad, el tipo de contrato, y la localidad del trabajo, si es en central, en el interior, etc. Si ustedes en el día a día detectan que hay algún dato más que sería interesante tener acá, lo podemos agregar, eso también es la ventaja. Y aquí abajo donde dice detalle becas, están todas las becas, como les digo, he traído directo el histórico de becas, a la fecha lo que se cargó en SIGA. Tienen estos campos para ver, el nombre del evento, inicio, fin, institución, si presentó o no certificado, dónde está archivado, si fue en el país o en el exterior, el estado o la beca, ciudad o país. Si hay algún dato más relacionado a la beca que les gustaría ver, me pueden avisar también y voy agregando las colminas. También, aparte de hacer las consultas, también se puede editar la información escribiendo en esta parte. Voy a buscar de otra persona, para buscar de otra persona, basta con volver aquí al buscador. Voy a buscar un compañero, y al hacer clic, actualiza de vuelta automáticamente. Si, por ejemplo, yo vi que este compañero tiene una beca que falta presentar certificado, esta, por ejemplo, también dice no, pero es una beca no concedida, entonces no afecta. Yo le voy a llamar al compañero y le voy a pedir que me traiga su certificado. Cuando me traiga de vuelta, voy a entrar otra vez en consulta de beca al personal, le voy a seleccionar, y aquí yo puedo editar si ya trajo el certificado. Entonces, luego yo cierro, y en otro momento, voy a volver a cambiar de persona. Y si vuelvo al mismo personal que yo hace rato edité, voy a ver que ya está actualizado. Es decir, nada más esto para mostrarles que aquí yo puedo escribir y hacer el ajuste cuando yo presenta su certificado. Y así sucesivamente. También, si no sale nada aquí es porque la persona no tiene becas usufructuadas. Y si, por ejemplo, yo quiero usar esta información para mi informe, puedo seleccionar aquí, haciendo un clic en la esquina superior izquierda, toda la información de la tabla, uso el control C para copiar, y ya puedo llevarla al S o al Word con el control V. Así. Para darle algún formato para incluirle en mi informe. Puedo eliminar algunas columnas y por ahí no va a ser útil, ¿verdad?, y usar lo que necesito. Para salir, directamente podemos usar el botón aquí Salir, y ya se cierra el sistema. Salir. 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 Gracias.